Esta rola, más que rola es una reflexión Ya ponte las pilas grandísimo juego Chamaco, deja a la mona porque eso no te hará ningún bien Te la pasas pa' chequeando y tus amigos lo hacen también Otro día será la tierra, la nota el chevo al BBC Con la mirada perdida, con un poco a donde no sé Tu madre ya se ha cansado de corregirte y darte consejos No te importan la tristeza ni las penas que das a tus viejos Tu madre te chinga diario, siempre te da con el cinturón Levanta la vista al cielo, dice que hago con este calor Ya no te importó la escuela, pues siempre fuiste un gran desmadre Sientes que nadie te quiere, ni tienes perro, ni quien te aladre Estás bien equivocado, porque también yo andaba en lo mismo Y ahora con las pilas cuestas, miro la vida con optimismo Andaba bien paniqueado, ya está la madre tocando fondo Robado a mi semejante, esperas el baro o no respondo Hasta que me cayó en mente y dije no mames, me estás cagando Hay que tener a tu estima para ver la vida y se levantando Y ahora tengo buena chanda y mi noviecita va a cortorrear Y los fines de semana me voy contento para cumbiar Le voy gracias a mi gente, también a Dios que me hizo cambiar Si yo pude levantarme, pues tú también lo puedes lograr Puedes, tú puedes, claro que sí se puede Si yo pude levantarme, pues tú también lo puedes lograr Puedes, tú puedes, claro que sí se puede Si yo pude levantarme, pues tú también lo puedes lograr Andaba bien paniqueado, ya está la madre tocando fondo Robado a mi semejante, me das el baro o no respondo Hasta que me cayó en mente y dije no mames, me estás cagando Hay que tener a tu estima para ver la vida y se levantando Y ahora tengo buena chanda y mi noviecita va a cortorrear Y los fines de semana me voy contento para cumbiar Le voy gracias a mi gente, también a Dios que me hizo cambiar Si yo pude levantarme, pues tú también lo puedes lograr Puedes, tú puedes, claro que sí se puede Si yo pude levantarme, pues tú también lo puedes lograr Puedes, tú puedes, claro que sí se puede Si yo pude levantarme, pues tú también lo puedes lograr Puedes, tú puedes, tú puedes, claro que sí se puede Si yo pude levantarme, pues tú también lo puedes lograr Si yo pude levantarme, pues tú también lo puedes lograr Si yo pude levantarme, pues tú también lo puedes levantarme, pues tú también lo puedes lograr